El Ministerio de Salud instruyó a su cuerpo médico del Aeropuerto Internacional de las Américas a vigilar a pasajeros procedentes de Haití y de Venezuela. Esto por la detección de un brote de malaria en el vecino país y por casos de difteria en la nación suramericana. El subdirector regional y el director del Área 1 de Salud Pública, Alcibíades Hernández, explicó que las autoridades fueron advertidas de que en Venezuela, además, se agotaron las vacunas para evitar la difteria. Hernández manifestó que todos los vuelos procedentes de Haití son vigilados por un cuerpo médico especial integrado por infectólogos, quienes dan seguimiento a los ciudadanos haitianos y a otros pasajeros que procedan de ese país.